Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista pa' siempre. Mucho fronteando y yo me estaba organizando, las baby se revueltan desde que estoy aterrizando. Y van a coserle la boca a todo el que esté de misario, no soy ganto el comisario, lo que soy es empresario. Todo el que deba que salde, todo el que prometa que cumpla. Quiero un par de galetas, no me importa que se pudran. El que se guille de Tarzan no vuelve a meterse a la jungla. He visto como de sus propias clases los mudan. Tengo una funda pa' el cabrón que se confunda. Si sé que tú eres un parco, te saludo con la surda. Yo tengo un par de batallas pa' hacer las cosas absurdas. Yo puedo hacer que te suplan y reciban lo que es un vernigo. Yo quiero esta mila siempre. Esto es pa' lo que quiere, me lo humilde antes de morir. Estoy con lo mismo desde siempre. Hay tiempo de livenos, cabrón, se puede morir. Quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme y ella se quiere desvestir. Prenda otro fili que me lleve. Cabrón, sea así, yo no quiero vivir. Fleshing pa' lo mío, sí. Que sí, vamos a estar, sí. Ellos no son duros, nada. Cabrón, si no están aquí. Yo forever mío, sí. Leyendo desde que nací. Las babies quieren mis hijos, quieren brincar en mi vida. Quiero esta mila siempre. Este pa' lo que quieren ver, lo humilde antes de morir. Estoy con lo mismo desde siempre. Estoy en vela y venos, cabrón, se puede morir. Quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme y ella se quiere desvestir. Prenda otro fili que me lleve. Cabrón, si no es así, no quiero vivir. Sí. Sí. Prenda otro fili que voy directo al espacio. En la parte de la vela y cabrón hay mucho espacio. A veces me siento don Omar, vivo en un palacio. Yo soy un rey, hija de puta, estoy reacio. Siento que me vuelto incendi. Fumo tanto whisky, ya mismo tengo mi estrento. Viene de parí, o sea, yo no soy Philip Lento. Todo negro y rojo, como si yo fuera Kane. Dark Team. Almor sin serafín. A tu hoe yo le di leche, pero no fue de clean. Yo soy súper patoso, no es que bebo ligny. Mujer me dejó porque no quise darle el ping. Dije, puta, así yo soy. Nadie me mandó, es que yo mismo voy. No lo resuelvo mañana, eso es hoy. Yo soy la jodienda, aunque a tirar en Dinoy. Yo quiero caminarla pa' siempre. Yo me hice millonario, si no tratas, no me iba a morir. Con lo mismo desde siempre. Con mis hermanos, que si me voy preso, me voy a escribir. Quiero caminarla pa' siempre. Todas las baby están puertas pa' mí, conmigo. Sé que no es nada. Quiero amenizar con el nene. Cabrón, si no es así, no quiero vivir. Entro con mis pistolas pa' donde sea y quién va a tocarme. Entonces ya está claro que pa' matarme es que tiro. No dejo secuestrarme, yo soy rápido. Con el rey negro y metálico, prendiendo lo satánico. Y ando con diablos que te dan gatillos si te bocas. No se pregunten tanto por qué es que nadie me toca. Los kilos entrando a Europa, la Fenta y la coca. Los 27, todos gritando duro, muerta y chota. Los panas falsos que me abrazan pa' que yo fracase. Ustedes ando con el Draco, adentro y fuera de casa. Diviviendo todo el dinero que hago con mis hermanos. Porque yo no traiciono a los que me dieron la mano. El dinero lo contamos, los kilos lo flipiamos. Llamo a un par de puta boca otra vez coronado. Y ayudo a mi familia y puse adelante a todos los diablos. Pero me cago en la madre de los que me traicionaron. Brrr, amor, 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 amor. Uh, yeah, yeah. Uh, con lo mismo desde siempre, desde el día uno y no cambio a ninguno. Fumo a Marte a Marte y mi mente es Marte como Bruno. Aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno. Y ahora quién mejor que yo, no hay ni uno. Yo los cuento con la mano, a mis hermanos y amigos cercanos. Los que mantengo de lejos, también a los que amo. Me acostumbro a tener esta seguridad divina porque nunca pierdo. Y cuando pierdo hasta perdiendo gano Los tengo dando vueltas como ruedas El más duro de los viejos El más duro de la nueva El más duro de esta generación Y la que venga Son casi 20 años Soy una fucking leyenda Gracias a Dios, amén Nigga, I'm blessed Que mi hija me ve y me dice Papi, you're the best Cabrón de ellos ni ronco cuando salgo Si ya todo el mundo sabe cuánto valgo Hostia Una vez más Estás aquí Tu se pierna Tu se pierna Tu se pierna A los 16 en Mercedes A los 30 en Ferrari Tiny creando himnos desde los dos miles Tenemos más flow que antes y más penjamines Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen Wow, wow, wow Todos los temas pegan como Yelly Clásico de Andrea Bocelli Gracias Lunitune, gracias Nelly Cambiamos el juego, Estefan corre Desde los tiempos de monta de Lila tenemos La pista siempre lo quemo Esta gente tiene endema Porque nunca hicimos un demo Y somos leyenda donde sea que nos paremos Calladito, les dejo caer todo el peso Y-O-M-O Los tenemos en depresión cortándose como Emo Se pasan viendo monstruos chupacabras como Chemo Pero ya los conocemos Estamos pa' bochinche Bye, nos vemos Que hablen de dinero y entonces nos movemos Hablamos un día de esto cuando nos encontremos Yeah, 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 yeah Y es verdad que ya no pega el trap Yo no soy rey del trap Tampoco un dios del trap, no Yo soy papá, ni soy más grande que el trap Mi música vendiéndose como el crack El único que saca un disco y pega todos los tracks El Koneo y Tiny son Kobe con Chuck Chequeate los números y verás que son fuck Sin ponerle nombre en la pista Que te oyen puta el tag, que te oyen puta el tag ¡Suscríbete al canal!